y está cercano pues a su hijo Jesucristo, estuvo cercano a Cristo en la pasión, pero ahí es madre, también pues de un mártir, él sabe lo que es ver morir a su hijo, María pues siempre es un signo de esperanza, por eso el rezo de la Purísima siempre es esperanzador, siempre es consolador, es una tradición religiosa de la gente más pobre, que comparte, pasa ahorrando todo el año para poner su altar a la Virgen y compartir pues en la novena con los demás, y eso es consolador pues y nos llena de esperanza siempre de orar a la Madre de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo se encuentra o se ha visitado al Padre de Masayas? ¿Cómo se encuentra? Sí, sí, claro, lo hemos estado yendo a ver al hospital, pues él está mejor y poco a poco recuperándose en su salud, estabilizándose sobre todo en la salud física, pero lo más difícil es también la salud mental, pues a veces que uno se siente todavía estar en alguna crisis, entonces le hemos pedido que repose lo más que pueda y que luego se reintegre nuevamente al trabajo de su parroquia. ¿Tiene algún llamado usted para que se viste ya esa persecución a la iglesia, sobre todo en estas fiestas que vienen? Mire, nosotros lo que hacemos es penitencia, entonces nos atacan, atacan a la iglesia, nosotros oramos, ofrecemos al Señor, pedimos perdón con Jesucristo, no les tome en cuenta ese delito, nosotros nos dedicamos a la oración al Señor, esperando pues que pase en esta situación. En particular sobre la tortura que la gente ha condenado a esta familia Alonso de León, ¿qué opinión le merece? Mire, yo siempre le he dicho que la iglesia refleja la sociedad en que vive, casi el pueblo de Dios está sufriendo, la iglesia también sufre, sino los gozos y la alegría, la tristeza, la esperanza, la tristeza, los sufrimientos de los fieles, de la gente, son la tristeza, la alegría, los sufrimientos de la iglesia. La iglesia siempre refleja lo que vive la sociedad, no estamos al margen, ni tenemos poder, ni económico, ni político, ni ningún tipo, sino que con el pueblo siempre la iglesia refleja lo que vivimos, y ciertamente nos duelen todos sufrimientos, todos, abusos. Sería bueno que para esta Navidad no hubiesen presos políticos, ¿no? Sí, siempre, una tradición cristiana, ya hace muchos años, siempre pedir pues la medida de lo posible que liberen presos para crear una alegría a muchas familias, pues en esta Navidad, y claro, sería lo mejor, pues una alegría, imagínese usted, regalo, libertad para muchas familias, con muchos presos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.